Mediante una entrevista al gobernador de Loja, Freddy Bravo, se le cuestionó sobre un contrato que se firmó la administración de Eduardo Punín, ex subsecretario zonal 7 del EMETOP, con el ex ministro de transporte Marcelo Cabrera para la vía Loja-Santiago-Santiago Tablón. Contrato que dio inicio pero jamás se lo terminó, y mediante una llamada, el gobernador pudo constatar que dicho contrato para la reconstrucción de las vías se firmó sin que tenga partida presupuestaria. Además, Juan Carlos Zarzosa, nuevo jefe político del Cantón, también se refirió al tema. Un contrato sin partida presupuestaria. ¿En qué administración? Usted sabe bien. ¿Con la dirección de quién? Usted sabe bien y la ciudadanía lo sabe. Entonces, esto, que a la larga podría configurarse en un delito, se tiene que investigar y se tiene que llegar con los responsables que primero jugaron con las esperanzas de un pueblo, ¿sí? Y aparte de eso, hicieron pues una triquiñuela no muy adecuada, porque no se puede firmar un contrato sin una partida presupuestaria previa. Estos son algunos contratos que se dieron en antiguas administraciones y que la ciudadanía no conocía. No conocía.